¡Vámonos! Me gustó y... ¿Y quién me lo quitará? Solamente, Dios del Cielo Me lo quita, me gustó y... El amarte, chiquitita Toma en eso, tome en eso Y al cabo, me gustó y... Pero chiquitita, yo te deje Seguir amando, me gustó y... Pero mamacita, yo te deje Seguir los pasos hasta donde esté Y aunque me deje de balazón Con eso, tome en eso Y al cabo, me gustó y... ¡Vámonos! 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 Yo te de seguir los pasos hasta donde estés Pero mamacita yo te de seguir amando me gustó Y aunque me de este balazo Tomen eso, tomen eso y al cabo me gustó